Muy buenas chavales, aquí es Caramelo y estamos en Red Music Sage Como estáis viendo en el título, vamos a empezar una nueva sección, una nueva serie sobre cómo usar ciertos personajes, ¿vale? En este caso vamos a empezar por Ivana, que bueno, os explico un poquito Voy a empezar a hacer primero estas guías de personajes de los personajes especiales, ¿vale? Los especiales o los caritos, los que cuestan 25.000 ¿Por qué empezó por los de 25.000? Porque muchas veces me preguntáis el tema de Caramelo ¿Qué personaje me compro? Ivana o Buck o Caramelo, este o este ¿Por qué? Por el tema de los 25.000, ¿vale? 25.000 es un precio bastante alto y no es para tomárselo a la ligera al gastarlo Porque me ha llegado a pasar de comprarme, por ejemplo, cuando me compré a Blackbeard Me gasté 25.000 y ¿qué pasó? No lo usé más que dos veces Fue tirar el dinerito Así que bueno, con este aquí intentaré resolver todas las dudas que tengáis Siempre mostraré todas las armas de los personajes, cómo usarlas Que es mejor ponerle, o bueno, prácticamente para que vosotros veáis lo que es el personaje ¿Vale? Su habilidad y todo Así que vamos a empezar Os haré un ejemplo tanto teórico y práctico, ¿vale? Todo lo que tiene Vamos en principio por el equipamiento que tiene, como estamos viendo, la Tipe 89 Este arma, en resumen, es un arma muy, muy, muy buena Con la cadencia bastante buena, movilidad y capacidad bastante Bueno, la capacidad es lo que, en sí, lo que se echa de menos, ¿vale? Primero, vamos a ver el tema de Aquí está, blindaje 1, velocidad 3, ¿vale? Esto es lo más destacable porque es un personaje bastante rápido No tiene mucho blindaje, no tiene mucha armadura, pero No pasa nada Hasta también lo es así, y bueno, en fin Vamos a ir con la Tipe 89, tiene mucho daño Podemos usarla tanto con miras cortas como con miras largas, ¿vale? En mi caso, me gustan mucho más las miras avanzadas, ¿vale? Las miras largas Compensadores, vas a tener más de lo mismo Los que suelen tener casi todos A mí me gustan los compensadores Por el tema de disparar rápido Empuñadura en ángulo Esto es algo que no está muy visto en las armas, ¿vale? En muchas armas Ahí está la puñadura vertical Y la puñadura en ángulo La puñadura vertical simplemente ayuda a mantener el retroceso Y la puñadura en ángulo lo que hace es Reducir enormemente, digamos, el tiempo Entre que tú apuntas Y, digamos, el arma te hace caso, ¿vale? No es lo mismo que tú le des, por ejemplo, a apuntar Y en la mira normal y corriente Pues se tarda un poquito Con esta puñadura lo que hace es que tarda mucho menos, ¿vale? Ahora lo veremos bastante bien en el ejemplo Así que, bueno, lo tengo puesta esta Porque es bastante rápida para el tema de ruseos y cositas así Ya que, bueno, te previene de... Es mucho más rápido, ¿vale? Apuntar Yo tengo puesta la mira láser, pero bueno, es para gustos El cabuflaje Tengo todos los que vienen de serie, ¿vale? Bueno, de serie, los que vienen de pago Me los compré y no me gustaron nada Y este me encanta Inomaru Bastante barato Fueron 7500, creo que han sido Bueno, esto Eso es lo de menos La Supernova La Supernova es una escopeta muy cheta, ¿vale? Es una escopeta prácticamente de caza, ¿vale? De largo alcance No es como, por ejemplo No sé, la del Capcom Capcom Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama La Usas No me acuerdo ahora mismo Vamos a ver cómo se llama No me acuerdo ahora mismito Capcom Aquí vamos a verla La SAS Bueno, sí La SAS La usas de toda la vida para los americanos Esta va Vale, por aquí Es una escopeta Que como estáis viendo Tiene mucho daño Cadencia de 1 Pero lo dicho No tiene la misma velocidad Esta escopeta que la usas O la SAS de Capcom Capacidad 7 Bastante, bueno Normalita para ser una escopeta Y bueno, vamos por las armas secundarias Que tenemos la P229 Que como estáis viendo Tiene 50 de daño, ¿vale? No está nada mal 12 balas Es decir, una maldita chetada Pero si la comparamos con la Bering 9 Pues una SMG, ¿vale? Una pistola metraladora Como estáis viendo Mucho daño Cadencia muy alta Casi casi comparable con la SMG De Sledge o Smoke Pero bueno, obviamente No es la misma Eso sí, tiene muchas más balas ¿Vale? La de... Las SMG de los... De los británicos Tienen 17 balas Bueno, 16 más una 17 Y esta tiene 25 Más una en la recámara 26, ¿vale? O sea, prácticamente 10 balas más Así que bueno Tenemos aquí los dispositivos Que tenemos las flashes O las claymores Esto ya para gustos, ¿vale? Si el objetivo es plantar... Es decir, bombas Lo suyo es la claymores, ¿vale? Para el tema de cubrir retaguardes O tal y cual Pero bueno Siempre depende del equipo En que tú estés Cuantas claymores lleve el equipo O cuantas celadoras lleve, ¿vale? No obstante Las celadoras me gustan mucho más Así que bueno Visto ya el equipamiento Os voy a enseñar un poquito Los accesorios Le tengo este que me vino Por defecto Cuando me compré el Season Pass Cuando lo tuve Este que está bastante chulo El High Este es muy chulo Lo que pasa es que son 12.500 Y tampoco es demasiado Uniforme Te viene el de serie Que es azulito Así que esto de policía Del cual La SAT aerotransportada Que prácticamente es negro Y este, ¿vale? La SAT parquetista ¿Para que le guste el personaje? Pues esto ya era a gustos, ¿vale? Yo le pongo este Que es el que me vino con el Season Pass Y bueno Visto todo esto Vamos a ir a probarlo Y lo suyo para probarlo Es caza terrorista Voy a ponerlo en... Voy a ponerlo en difícil Normalmente antes de yo entrar a la partida Lo que me hago es meterme en realista, ¿vale? Pero bueno Como lo que quiero es probar el arma Y enseñaroslo a vosotros Mientras os voy hablando Pues lo suyo es este Así no me desconcentro demasiado Vamos a pillar Obviamente a Ivana Con la Tip 89 Y la Bering La pistola no vamos a probar, ¿vale? Porque una pistola es normal corriente Vamos a probar la Tip 89 Y en la siguiente partida Probaremos la Supernova Así que... Cegadora, ¿vale? Vamos por aquí Y... Dos Uno Adelante No he dicho nada de la habilidad, ¿vale? La habilidad de Ivana lo que hace es... Es como una especie de termite Mezcla de termite y as, ¿vale? Ya que tú puedes... Para así decirlo Cargarte cosas desde lejos, ¿vale? Cargarte paredes, ventanas O sea, todo lo que esté reforzado Lo podrás hacer desde lejos, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora Mira Una cosita Un ejemplo bastante claro, ¿vale? El tema de la empuñadura en ángulo Lo que hace es que yo nada más apuntar Sea hiper rápido, ¿vale? Como estáis viendo Esto es muy, muy rápido Puede marear, pero Cuando yo entro por aquí Es muy, muy rápido, ¿vale? Me ayuda muchísimo Si estáis viendo es una... Simplemente ya no la miras Ya es la empuñadura esa Fíjate lo que hace esa pequeña mierda, ¿vale? O sea, no hace prácticamente nada Ya viene este Compañero, quería gastar Menos balas posibles Pero nada, no me han dejado Ahí seguimos por aquí Una pared reforzada Y os... Y os muestro la habilidad, ¿vale? Como estáis viendo Pues si hubiera sido otra empuñadura Hubiera tardado un pelín más En irracional, ¿vale? Pero esta es la ventaja que tiene esto No sé por aquí Ahí sí, vamos a buscar Varias reforzadas, ¿vale? Vamos a sacar la secundaria Vais a ver una pedazo de chetada de este arma Si viene ya el maldito atrás ¿Dónde está, tío? Como estáis viendo es un arma... Prácticamente... No se va nada, ¿vale? Viene, voy a probarlo Sí, se va, pero sí No me dispara en rafaguitas Que es como se tiene que disparar No se va, maldito carajo Vale, a ver Una pared reforzada Joder, macho ¿Tenemos vales? Ok, no Lo suyo Practicar a cabeza, ¿vale? Este arma es para practicar a cabeza Tiene poquitas balas Es una SMG Tira balas Espera, me va a tirar hacia atrás Esta para ti Vamos a pillar ya la otra arma Como estáis viendo La Benin Que es una maldita chetada, ¿vale? Obviamente es la secundaria, ¿vale? Yo voy a optar Obviamente para esta La desventaja de este arma Como veis ahí abajo Solo tiene 21 balas, ¿vale? Es decir, el cargador es 21 Es la pega Por así decirlo de Ivana ¿Vale? Es una arma muy buena Pero Tiene muy poquitas balas Esto en cuentos cercanos No sé que dispares a cabeza Mira, ahí hay otro escudo A no ser que dispares a cabeza Te vas a quedar sin balas enseguida, ¿vale? Por eso, bueno Por eso le han puesto el tema de Vale, me hagan las putas Pues nada, no quieren reforzar Por lo visto Vale, les voy a explicar Mira, les voy a explicar Además aquí Tiene tres cargas, ¿vale? Se llaman X-Kairos Tú puedes lanzarlo donde te dé la gana ¿Vale? Además te lo pone por donde tú quieras Espérate, viene uno por aquí Vale, ahora sea que me deja Tú puedes elegir Digamos Explotarlos cuando quieras Es decir Joder, otra vez Puedes elegir explotarlos Cuando te dé la gana, ¿vale? Simplemente tiene dos opciones Puedes ponerlo donde tú quieras Por ejemplo Para poder saltar a través de ella Tienes que ponerlo lo más pegado posible, ¿vale? Así En el momento que quieras romper Como estáis viendo Tarda mucho más que el termite, ¿vale? Cuando rompe Te he dado unos dos puntos Por cada X-Kairos ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar un truquito Que esto no lo sabe mucha gente Y me cago a la puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bichis? Acaba de saltar a precio Pero también Sí ¿Cómo te he dado la vuelta? Miro Vale, un truquito Cuando os pongáis una trampilla reforzada ¿Vale? Las tiráis Vosotros os podéis romper todas, ¿vale? Rompéis todas Menos Una ¿Esto qué va a pasar? Cuando tú le des Cuando tú das T-Bex Esto simplemente Te vais a ver Le va a quitar muy poquita vida, ¿vale? Ahí tenéis la vida abajo Cuatro de vida Este primero Con el termite no se puede hacer ¿Por qué? Porque la carga del termite Te mata el tirón Quita muchísima vida Así que bueno Un pequeño truco Lo podéis poner a la trampilla reforzada Rompe igual, ¿vale? Da igual que tenga Las seis, digamos Los seis X-Kairos O tenga uno Va a romper exactamente igual Rompete, hombre Me cago What the fuck Ya sé yo Digo, ¿verdad? Como algo de malo tenía que pasar Vamos a romperla Aquí tiene que ir a otro What the fuck Me lo comí Bueno, más o menos Hemos visto bastante Bastante claro Cómo es este arma, ¿vale? Ambos armas ¡Ah! El papa me ha matado Ventaja Zibana El arma es muy potente Muy manejable La habilidad para romper Digamos, es Es un termite Pero sin exponerse Tiene esa ventaja De poder disparar Además de tener alcance Que te dé la gana Simplemente tienes que apuntar bien Y ya está La secundaria Es una maldita chetada Es una muy buena opción A la hora de No tener por qué recargar La principal Cuando tienes esa Y su persona es bastante rápido ¿Vale? Desventajas El tema del cargador El cargador de 21 Es lo que más le limita ¿Vale? Es una Una desventaja muy muy grande Vamos a ir ahora Más de lo mismo Vamos a probar esta vez La supernova Para que la veáis Como habéis visto Intento siempre disparar la cabeza ¿Vale? Ya que es lo suyo ¿Vale? Aunque tardes una milésima más O un O media milésima más En Apuntar a una A la cabeza Es preferible Tardar esa milésima Y matarlo de un tiro A disparar por disparar ¿Vale? Como estáis viendo La escopeta no es nada Nada mala Con esto me la voy a jugar mucho What the fuck Madre mía loco Estos son inmortales Tío Impresionante Son Ojalá pudiéramos Saldar con esto ¿Sabes? Que nos pegan ahí Tiros y tiros en la cabeza Y no murieran Obviamente las escopetas Contra ellos No van a hacer nada ¿Vale? Pero bueno Es lo que toca Sacar la secundaria Y listo Vale Me la he jugado mucho Pensaba que estaba detrás del escudo Pero no Vamos a ir rusheando What the fuck Me la cambié integrita Me la he venido a rushear ¿Qué estás? What the fuck ¿Qué me va a pasar por el lado? What the fuck ¿Cómo está eso? Me están poniendo Hasta el culo Me están poniendo Fino, fino Os digo una cosa Este arma es Preferible usarla Para gente que está de lejos ¿Vale? El truquito de la mendigo ¿Por qué? Este arma de cerca mata Sí, pero de lejos Mata todavía más ¿Vale? No quita mucho más What the fuck Eso te va a pegar bien No mata mucho más de lejos Pero es recomendable Para disparar a la gente A larga distancia Por eso también es buena Para rushear Joder, macho El truquito viene por aquí Bueno, no viene Se no complica What the fuck Este no, tío Vale, vamos a tener que utilizar La berin Ya habéis visto Que este arma Os puede salvar De una buena Vamos para acá Ahí es bueno Veo exactamente Dónde está Vale, lo he visto Estoy esperando Que venga el maldito No está hacia atrás No está, vale En principio ya hemos visto Digamos La capacidad Coño ¿Me cago? Yo sí que me cago Me cago tu sangre gitana Ah, sí, no está, vale Joder, otro viene por aquí Me gusta mucho más Digamos Estoy muerto A ver Justo cuando me Se la hace otra Ya habéis visto Que se me da mucho mejor El tema de las De las armas de distancia Vale, no me gustan Las escopetas demasiado Con smoke se me dan muy bien Pero no es algo que Que me encanten Vale Desventajas De ir con la escopeta Obviamente Van a tener que ser Gente a corta distancia Sí, vas a poder Matarlo a larga Pero Si tú le pegas Un escopetazo Con esto a la cabeza Alguien A yo que sé 10-15 metros No le vas a quitar La misma vida Que con un tiro A la cabeza De Lorna De la T-89 Así que bueno Vamos a irnos para atrás Y espero que bueno Al menos haya sacado Muchas dudas de encima De cómo es Cada arma en acción Cómo se utilizan Vamos a ponerla Esta así de fondito Ahí estamos Espero que eso Os haya sacado Muchas dudas El X-Kairos Tiene solo 3 cargas Vale Es decir Puedes tirarlo solo 3 veces Son individuales Es decir Puedes romper Tres cosas diferentes Tanto una trampicha Como un huequito En la pared O tal 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 Tened en cuenta Que si ponéis Las X-Kairos Es decir Las cargas Vale X-Kairos Me refiero A como se llaman Prácticamente Si ponéis Las X-Kairos En diferentes posiciones Es decir En una pared Pongo una en el medio Y otra Que digamos Haya un centímetro De separación Entre una y otra O dos centímetros O tres centímetros Se va a quedar Buqueado Vale ¿Qué va a pasar? No se va a romper Por completo el muro Y os vais a quedar Sin poder entrar Solo si Si lo ponéis A altura del suelo Que bueno Os entráis ahí agachados Exponiéndonos demasiado Así que bueno Espero que os haya gustado Esta pequeña guía Intentaré hacer Guía de todos Personajes especiales No obstante Si queréis que haga Alguna en especial Decidmelo en los comentarios Y bueno Los que estén Los más votados Pues los sacaré los primeros Si no Bueno Los sacaré a mi elección De que bueno Tendré que hacer De bug De caveira Habrían mil personajes ¿Vale? Así que de frost Me pregunta mucha gente Así que nada chavales Que me estrapa la lengua Así que nada chavales Espero que les haya gustado Esta guía No se si se habrá hecho Muy larga Muy corta Pero bueno Espero que les haya gustado Si o si o si Dale a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós